No, 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 no. ¿Aberto Vásquez? ¡Claro que no! No, señores, Jaime Rubiel y está hoy en 1, 2, 3 por México. Jaime, platícanos un poquito sobre lo que nos vas a hacer hoy en el programa. Lo chistoso del asunto hoy es que hoy vamos a presentar el diccionario para el turista popular. Si usted va a una ciudad, normalmente habla como, ¿dónde vives? pues no, ese diccionario es para que usted llegue y no le vean la face por ejemplo usted viene del norte para el DF para que aprenda a hablar como el chilango entonces que interesa con aquello, cuánto vale aquello ¿me entiendes? o sea esa es la jugada ahí está y si vas de aquí para el norte sepas que cosas troca y que no nos vean la cara por supuesto oiga, usted ha viajado mucho por México sí, gracias ¿qué lugares son los que le han gustado de México? la comida, porque tenemos muchas cosas comida, playas, zonas arqueológicas México es riquísimo algún lugar en especial que va a parecer babosada pero como si no encontrara una respuesta pero es que en realidad es difícil describirlo porque cada lugar que va desde el desierto hasta los mares hasta la sierra es increíble y sobre todo sabe que lo más hermoso que tenemos en este país es la gente o sea la gente siempre para donde llegues te hace sentir como uno más los pueblitos pequeños que tenemos una maravilla de tradiciones de iglesias antiguísimas tenemos lugares donde hay todavía ruinas no muy explotadas pero ruinas arqueológicas muy importantes o sea que es una maravilla en realidad nuestro país tiene todo México es riquísimo y habla riquísimo en toda la extensión de la parte también desde la comida su gente y sus mares y sus mujeres también son riquísimas antes no dijo los antros estoy muy decente muy perfecto ya lo saben amigos Jaime Rubiel en 123xMéxico algún lugar del internet donde te podamos localizar ya sabes el Facebook que no vayas al Facebook ahí estamos todas las bandas de maleantes de este los encuentros de el Facebook Jaime Rubiel le pone y ahí aparece el mono y no se pirata es el original señores no un pirata de esta porquería no hay ya lo saben gane Rubiel 123xMéxico un, dos, tres por México un, dos, tres por México un, dos, tres por México